Un camión de carga con plataforma que llevaba 12 toneladas de ladrillo volcó a ir por la tarde en la curva de incorporación de Gonzalito Zamorano Esprieto en la colonia Doctores al sur de Monterrey. La persona que conducía la unidad volcada se identificó como Víctor Manuel Luna Estrada, 27 años, con domicilio en la colonia Roberto Martínez en el municipio de Escobedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.